Son Calmeca, Quintepo Xcali, los padres deberían satisfacer determinados requisitos, ahora que les piden a los niños, su acta de nacimiento, aunque se supone que la educación es gratuita, su cuota respectiva, la manzanita para el maestro de sándwich, para la directora, en fin, acá que les pedían, lo que nos molestan padres de autores es que no había limitaciones discriminantes de ningún tipo, si fueran pobres o si fueran ricos, era parejo para todos. Entonces también es posible que este ingreso tuviese limitado a los niños y a los jóvenes, en el curso de sus estudios, manifestaran mayores actitudes religiosas e intelectuales, eso era un plus, pero a todos se les daba la opción, cuando un niño sobresalía, se le canalizaba, se le extraía de la formación de los oficios para especializarse y seguir con su trabajo de formación. También, a reserva de estudiar, Diego Durán nos comenta que, por ejemplo, los sacerdotes vigilaban a sus alumnos en observar si había esa inclinación a la religión o al recogimiento, ya que hacían desayunos y distintas prácticas también cobijadas por el calendario. Aunque se refiere al del poscar y las exigentes en los calmecas, eran mayores todavía, ya tuvimos una descripción por qué no. Entonces, esta era la instrucción por los vestigios que se han encontrado. Esta es una reconstrucción artística inspirada en estos elementos, como realmente los visitaban el blanco, el rojo, y algunos motivos, como estas grecas o chicalcoliúquil, que están en color azul, igual como vimos en las imágenes, había amarillo, rojo, negro y blanco, que eran los colores de la paleta que eran agua. Ahora bien, Sahagún también señala diferencias importantes relacionadas con la condición social de padres y también de cómo la gente baja ofrece sus hijos a la casa que se llama del poscali, de las costumbres que ahí mostraba. Entonces, describe también que en el Calmeca, en ese capítulo sexto, que es donde les recomendamos que puedan consultar los de Bernardino de Sahagún, también de su libro de Historia General de la Nueva España, comenta cómo los señores principales y gente de tono ofrecían a sus hijos a la casa que se llamaba Calmeca, de las costumbres que ahí les mostraban, les enseñaban la forma de vida tolteca. Entonces, se establecieron ciertas diferencias, se iniciaban con ceremonias realizadas, cuando nacía la criatura y el voto de los padres para ofrecer a su hijo a cualquiera de estas dos instituciones. Entonces, la labor que tenían los maestros aquí era importantísima. De hecho, al niño se le encomendaba, se le ofrendaba. Pasaba más tiempo en la escuela que en su casa, conviviendo con otros niños y les enseñaban los valores, el respeto a los ancianos, la buena palabra, la alimentación, el ejercicio. Sí, muy diferente a la tristeza, la vergüenza que tenemos hoy en México, en nuestra educación, tanto en la pública como en la privada, que también es muy triste. Pero aquí vemos una imagen donde se está la madre enseñando al chiquito. Cuando el niño nacía, le entregaban en función de su fecha de nacimiento, de su tonal, de sus herramientas rituales, a manera de símbolo. También en la escuela cuando llegaban, se ingresaban, también se les hacía esta... Era parte de esta ritualidad que había, ya que era un espacio sagrado de formación. Entonces, en la imagen que sigue, en la lámina, perdón, la gente baja, que en la silla llama, usaban muy buena comida y convidaban a los maestros de los mansegos. Venidos de esto, los padres les hacían saber su deseo de que el niño fuese educado, donde se mostraba a los muchachos y mansegos, para que sean hombres valientes y para que sirvan a los dioses Plantecutli y Tonectu y al poderoso Yaotl. Por otro nombre, también conocido, Tlitlacagua o Tlipoca, los maestros oían la plática, pero recalcaban que no eran ellos, sino el dios, quien recibía al niño, y al que escuchaban, además solamente Yaotl, sabría qué sería del niño en el futuro. En su nombre, también la acertaban como hijo, según el deseo de los padres. Entonces, podemos ver en esa escuela, en base a estas citas que nos comparten Sabun y otros cronistas, los padres cooperaban con los alimentos, entonces era una forma de apoyar el trabajo que daban los maestros, y convivían todas esas comilonas, lo cual era este, se preparaban sus intacates a darle y a compartir, es la hora del recreo, o sea, de haber sido un espectáculo. Entonces, aquí interesante la relación que nos hacen Tlitlacagua, en Tlipoca, Tlitecutli y Tonantu, y cómo, o sea, se tenía el respeto tanto que el maestro, no sé, no es el que habla, el que se manifiesta, es el poder, el regente, se comunica a través de la enseñanza, y los maestros eran muy respetados, con la imagen que tristemente era, se han formado de ellos como revoltosos, y demás, que hay de todo, pero en esta época sí había gran respeto y conciencia de este trabajo tan importante que era formar toltecas. En la imagen siguiente, vemos acá, acá está la botana en la parte inferior, aquí se puede ver los hilos granos, aquí bolitas también de marido, sí, acá hasta parece que es este, así suena el notito, y vemos, ¿no?, cómo están acá, también se les enseñaban las normas sociales, ¿no?, cómo era la forma de proceder, la cuestión civil, como ya en la cuestión de los trabajos en sí, en la imagen siguiente, podemos ver en este caso, como Fray Diego Durán, de ser explícito en este problema de las edades, o sea, ¿a quién adentran los niños, no?, actualmente, o sea, al kinder, entran a los tres años, ¿no?, de tres a cinco, de seis a doce, nivel básico en primaria, de doce a quince, en promedio también nivel básico secundaria, este, de quince a dieciocho, este, también nivel básico, el bachillerato ya de dieciocho en adelante, este, el nivel licenciatura, ¿no?, menos eso es lo que ahorita se maneja en México, pero acá queda de entrada, si la gente no vivía tantos años, ¿no?, así en promedio, ahora rondamos los setenta años, este, de vida, ¿no?, promedio, de esperanza de vida, y acá era, este, fue un estimado de cuarenta años, entonces tenía que vivir, este, muy rápido, aquí se acostumbraba a que las personas, este, a los doce, trece años, en este proceso de, este, de iniciarse como adolescentes, ya fueran padres, ¿no?, si ya tuvieran, porque, pues había mucha enfermedad, y, bueno, había mucho riesgo, ¿no?, este, nada de la circunstancia, y, bueno, identificamos, este, Diego Durán, que, cuáles eran problemas de las edades, dice, que tenían cuatro vocablos para diferenciar estas edades, el primero, era este, Pinsitli, que es como nosotros decimos, Puericia, el segundo, era Tlamakaski, que quiere decir, Juventud, el tercero, Tlapaliuki, que quiere decir, edad madura y perfecta, Wawetki, que quiere decir, ya la vejez, entonces, recordemos, como se ha escuchado, el señor Pinsitli, ¿no?, o el señor niño, este, que es una, este, advogación, una manifestación de, del poder, este, solar, y, esto corresponde a la Puericia, eh, por eso, en las láminas que vimos, en el Códice Borgia, recordarán que había un niño chiquito, que les haría excremento, este, en color dorado, esa, es la etapa, ¿no?, a la que, esa falta de control de esfínter, ahí nos remite, la otra, este, Tlamakaski, es Juventud, y Tlapaliuki, de Tlapali también, es como brillante, no es como el esplendor, esta época, en la, la reivindicad y madurez, y ya por último, el Buencuetki, entonces, eh, había descripciones, por las, circunstancias de, de toda esta información relativa, a la formación, educativa, fue, en la alcada, borrada, este, probablemente, o esté en el archivo de Simancas, en Valladolid, España, o si no, en los archivos del Vaticano, porque, eh, una forma de extinguir esto, fue, eliminando, cercenando todo, todo este legado, sin embargo, eh, vamos a identificar, eh, algunos elementos, como también, este frayiego, nos comentó, que no indicaba las edades, en náhuatl, los diccionarios, este, como en el caso de, Montolimé también, o de Simión, vocablo equivale a hijito, ¿se acuerdan cuál era? El pincín, ¿no? Niño, niño, pero no explica los siguientes, los diccionarios del español, solo indican, para el primer término, la edad que fluctuó, entre la infancia y la adolescencia, que sería, entre 6 y 12 años, aproximadamente, pero, sin mencionar, los años de vida, entonces, ya nada más, que por inferir, ¿no?, aquí ya vimos una imagen, del pincintli, el niño con el excremento, así, entonces, eso nos habla de hasta, dos años, ¿no?, por así decirlo, no es hasta esta etapa, en lo que nos habla de, también esa falta de, este, de consenso, ahora en la que sigue, vemos que él es así, acá está en Chile, y esto, si no, a que, a que no aprenda, a sumar, restar, así le va a tocar, nos va a tocar, porque también, sí, era una de las, este, normas, así que, que usaban para, este, concentrar, fijar la atención, que no era para disfrutar, los sentidos, sí, para hacerlos arder, ahora, qué importancia tiene, este aspecto de las ciudades, en relación al tema, resulta interesante, también considerar, esas discrepancias, agúñense unas, duran otras, motolinía, otras, mentiendas, ahorita, terquemada, y clavijera, todos van así, a qué hora entraban, a los dos años, a los tres, a los cuatro, a ver quién da más, sacamos la media, entonces, este, también, hay, este, opiniones discordantes, en este sentido, la educación, se iniciaba después del destete, después de amamantar, a los cinco, o seis años, cuando más tarde, sí, sería, el equivalente a un preescolar, este, ahora dirían, eso también de estimulación, temprana, y tanta cosa, bueno, pero, antes los tramas, hasta, como a los dos, tres años, se necesitaban, Sí, sí, se necesitaban hasta los tres años, sí, sí, esa es una cuestión, pintural, no hay, este, acá, quién sabe que, no hay registra, que aquí ahora les necesitaban, ajá, seis meses, no, no, ahora ya no les dan, ya no amamantan, sí, por la regular, ya no amamantan, al desato, sí, entonces, este, aquí por ejemplo, la educación, si iniciar, después de este destete, y ya luego, este parámetro, de cinco a seis años, esto es algún, es el que lo describe, en esta etapa, al hablar, ese niño era un pequeñuelo, de cinco años, con otra noticia, que él ingresaba a Calmeca, cuando llegaba, diez a doce años, pues, como el secundario, guarda semejanza, refiere Durán, correspondiendo a cierta etapa educativa, dentro de las denominaciones, que menciona cerca, de las escuelas, aquí vemos, esta es un Calmeca, con aquí, esa representación, claro, esta ya es una representación, del siglo XVI, occidental, se puede ver, inclusive la moda, ¿no?, como estaba en esa época, que se ha revivido, ¿no?, con esos cortes, que usan acá los chicos, este, con mi papá y la mamá, y vemos los niños, como van entrando, ¿no?, aquí el maestro, cuidando el acceso, ¿no?, para conducirlo, y bueno, vemos vestidos con mantas, ¿no?, también, este, interesante, había otras formas, también, de que se vestían, pero, aquí quedó registrada, esta, ¿no?, entonces, en la imagen siguiente, que es lámina, en ese lugar, es que el crecimiento, permitiría, conocer mejor, este sistema educativo, pero, también, aquí es un, este, es un espacio, donde hace falta, mucha investigación, donde, pues cualquiera, que tenga el interés, pues puede hacer, grandes aportaciones, ya que, en cuanto a las materias, cuáles eran, los procedimientos, que se hacían, cuál era el material didáctico, pensaban, muy poco, muy poco se sabe, ¿no?, entonces, la educación, también, este, ancestral, que,